Hola amigos, hoy vamos a afilar un pequeño cuchillo utilitario de la marca Nieto, fabricado en acero 440C, con un mango de goma, bastante cómodo de utilizar, muy ligero, es una pieza que pesa muy poquito, vaciado con cabo en ambas partes, con lo cual se le puede dar un filo bastante marcado con facilidad. Este tipo de piezas son relativamente fáciles de afilar, tanto por el tipo de acero que tienen, que se deja trabajar muy bien, es un acero blandito, como por la geometría del filo, a la que enseguida es posible sacarle material por ambas caras y, a fin de cuentas, conseguir trabajar bien el ápex. Vamos a darle unas pasadas por piedras y a ver qué tal queda. Vamos a comenzar con la piedra del 400 para darle forma a estos biseles, porque como viene de fábrica no sé qué acabado traen, entonces esto me va a permitir darle forma a una velocidad relativamente rápida a este filo para dejarlo tal y como a nosotros nos interesa. Como veis, esta piedra le está comiendo material bastante rápido, enseguida estamos sacando un slurry de un contenido gris oscuro, bastante cargado de partícula metálica. Se puede notar algo de rebaba a lo largo de la hoja, poquito pero un poco, sí que se puede notar. Así que en general el filo de fábrica era bueno y nosotros vamos por buen camino. Vamos a limpiarlo bien, que no se atranque y a empezar a trabajar por el otro lado porque ya tiene rebaba a lo largo de toda la superficie del filo. Vamos a limpiarlo bien, que no se atranque y a la hoja. Vamos a limpiarlo bien. Vamos a limpiarlo bien. Vamos a limpiarlo bien. Vamos a limpiarlo bien, así que no se atranque y estén situaciones disponibles paraplaceателей. Vamos a limpiarlo bien, transparency está compensado. Vamos a limpiarlo bien y esINceroiense y buscote합니다. Vamos a limpiarlo bien. Vamos a limpiarlo bien, como una troo de f becomecila y estrenaturo bien. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, y después de este pequeño ratillo afilando, este es el resultado. Un filo muy fino, muy suave, y como viene siendo en el acero 440C, que es un acero muy común en cuchillería, pues bastante agradecido de afilar. A pesar de ser una curva muy marcada en la punta, pues con un poquito de cuidado y un poquito de paciencia, no habrá curva que se os resista. Como veis, esto al final es cuestión de paciencia, cuestión de ponerse un ratillo con las piedras, y prácticamente cualquier cuchillo que tengáis por ahí va a cortar en condiciones. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil, y si habéis visto los vídeos previos, estoy deshaciéndome de mi colección de cuchillería de monte, de cuchillería deportiva. Si a alguno le interesa esta pieza, que me escriba por correo y si paga los gastos de envío, es suya. La oferta, como es obvio, está limitada a una única unidad. En el momento en que alguien se la lleve, pondré en el primer comentario de los comentarios de abajo, lo pondré fijado con una chincheta, que ya no está disponible. Así que en caso de que os interese, pues ir a mirar ahí primero, y si ya se lo ha llevado alguien, pues mala suerte. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!